La calle Príncipe, además de ser la más comercial de la ciudad, cuenta con la gracia de ser frecuentada por músicos callejeros que ponen banda sonora a todo cuanto allí acontece. Hoy la recorro con un cocinero cuyo restaurante lleva su mismo nombre y se encuentra dentro del Museo de Arte Contemporáneo. Vamos a asomarnos al universo de Miguel Oliveira. A nivel estético a este lugar poco más se le puede pedir. Su amplitud resulta sorprendente y su diseño es sencillamente impecable. Estas paredes, erguidas con vocación de albergar expresiones artísticas, conforman en este acogedor rincón del museo un espacio en el que muchos vigueses se reúnen con la única intención de comer un menú de alto nivel en un ambiente relajado y con un punto sutil y ciertamente sofisticado. Soy un seguidor de Miguel Oliveira desde sus primeros tiempos. No es una cocina muy sofisticada, pero sí lo es, pero de una forma tan sutil que no te das cuenta de ello, te das cuenta de lo bien cocinado que está todo. Con este espacio, con esta luz, es una maravilla estar en el sitio. Hay pocos en vivo que se puedan, que se puedan mejorar. Miguel Oliveira me parece un chef que trabaja muy bien porque trabaja un producto muy natural y muy variado, la verdad. Aunque desconozco si él es o no consciente de ello, Miguel Oliveira es un privilegiado. Verle trabajar en su generosa cocina es un placer. En ella puede explorar su propia creatividad para defender junto a su equipo. Una propuesta intensa en sabores y visualmente atractiva, aunque a él le gusta restarle solemnidad. Estamos en un museo. Arte, gastronomía, muchas veces ahí se confunden. ¿Tú estás de acuerdo en que esos son dos mundos tan concéntricos? Yo creo que no. Yo creo que no. Cocinar es un arte si tienes arte, si tienes un poco de interés, un poco de gusto. Pero yo siempre digo que puede cocinar cualquiera. Entonces no es tanto arte. Creo que no es tanto arte. ¿Cómo dirías tú que es tu propia cocina? Es el esfuerzo de definirse a uno mismo, el trabajo que tú haces. Yo creo que es una comida muy sencilla, rica. Hay un factor que lo dice mucha gente, que le recuerda a sabores de antes, de sus abuelas, de sus madres. ¿Por qué crees que es así? Pues porque es una comida sin complicaciones. De primero tengo crema suave de cebolla o kitsch provenzal de verduras. De segundo, panceta confitada con puré de chiriría y zanahoria. O maruca al estilo vigo, que es a la plancha y terminada en salsa de naranja con cachelos. Es un menú del día muy cambiante. Sí, mucho. Se cambia todos los días. Tarda mucho en repetirse. Y hay siempre dos opciones de primer plato, dos opciones principales. Una opción vegetariana, que puede ser así un poco comodín, del primero y del plato principal. La estructura de la barra es muy bonita. Se levanta el espacio y hace menos, igual menos agresiva la altura. Es que es enorme. ¿Cuánto debe medir esto? Pues debe medir como unos ocho metros de alto o nueve, más o menos. Y vosotros también tenéis una extensión del propio restaurante, fuera de lo que es el propio edificio del Marco. Sí, además es una terraza que como tiene ese desnivel, a la gente le gusta. Porque os aparece como si fuese un teatro. Entonces los de arriba vas así viendo y ves y no eres visto. Un temor de mucha gente que se cree que por entrar por la entrada principal, que el museo va a cobrar entrada. Pero el museo ya es gratis hace infinidad de tiempo, claro. Entonces dicen, ah, pero yo para entrar allí tengo que entrar en el museo, tengo que pagar. Pero no. O sea, pueden entrar por ahí por la entrada principal y el museo es gratis y entrar aquí también es gratis. Después de charlar con Miguel ya no puedo aguantar las ganas de probar su cocina. Y no voy a pedir nada más y nada menos que lo que ha comido todo el mundo hoy en el restaurante. Pues por lo que he podido ver, la cocina de Oliveira es muy accesible porque este chef es capaz de expresar lo mejor de sí en cada menú del día. ¿Qué me traes aquí, Esperanza? Pues una crema suave de cebolla. ¡Qué bueno! Con picatostes de panceta. ¡Fantástico! Es una de las mejores cosas que ya me lo habían dicho en el restaurante de Miguel Oliveira. Puedes comer cosas muy saludables que además son muy sabrosas. La crema de cebolla es un ejemplo perfecto. Está buenísima. Ya veis que seguimos el menú de una forma muy saludable también. Con los buñuelos de calabacín. Está súper suave. Ideal para un día en el que quieres comer algo ligero. O estás de resaca. Panceta confitada con un puré de chirivía y zanahoria. La panceta está súper jugosa. El truco para esto es tenerla por lo menos durante tres horas en el horno a temperatura muy muy baja. Contrariamente a lo que quizá piensen algunos de los clientes del Miguel Oliveira y otro tanto de los visitantes del marco, a mí sí me parece que la mejor de las opciones posibles cuando se viene a cualquiera de estos dos lugares es vivir una experiencia combinada en la que el arte desemboque en comida o el menú siga respirando su ritmo pausado entre las paredes del museo. Para que la sobremesa se convierta en la contemplación íntima de la mejor vanguardia creativa que se muestra en la ciudad, pocos restaurantes pueden ofrecer algo así. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!